Bueno, la metodología que utiliza la Fundación Leval es extraordinaria porque ya están trabajando, ya se están replicando los conocimientos por parte de cada uno de los gestores de derechos. Y esto es fantástico porque solamente en un cantón ya han sido beneficiadas y capacitadas más de 3.000 personas. No es para el futuro, es el presente. Ya nuestros promotores de derechos junto a la Fundación Leval han trabajado y están trabajando en territorio. De hecho, parte de lo que hoy se recibe en este gran encuentro es que ya todos han replicado en sus respectivas comunidades toda la metodología preferida. ¿De qué se trata? De erradicar la violencia. ¿De qué se trata? De prevención de embarazos adolescentes. ¿De qué se trata? De involucrar a todos para lograr justamente una provincia. Es todos sus territorios, ya sean urbanos o rurales, una provincia más justa y de pleno derecho para las mujeres y las niñas de nuestra provincia.